Este 5 de septiembre los estudiantes de grado Transición y Primero de diferentes instituciones educativas públicas están convocadas a participar del primer festival de juegos y rondas infantiles que se realizará en el Salón Cusiana del Club Infantas este 5 de septiembre. Este evento lo está liderando la docente de danzas Patricia Torres. Para participar se debe realizar un proceso de inscripción gratuito, llamando al número telefónico que ve en pantalla. Este festival de danza nace con la necesidad de rescatar los valores, los juegos y las rondas infantiles en los niños, ya que se ha perdido mucho eso, gracias a nuestra nueva música, nuevo sistema de música que es el reggaetón y otras, que no aporta nada a la niñez de hoy en día, de los niños. Bueno, este festival es el día 5 de septiembre, un jueves, a las 3 de la tarde en el Club Infantas, en el Salón Cusiana. Primero que todo, gracias al Club Infantas porque se aliaron con nosotros, les gustó esta idea de rescatar los juegos y las rondas infantiles y estamos abriendo la invitación abiertamente a todos los colegios preescolares que estén interesados en participar. Es un primer festival de rondas y juegos infantiles donde la vamos a gozar de una tarde, a ver nuestros niños bailar, cantar y enseñándoles lo hermoso que es la cultura de nuestro país. La iniciativa de este primer festival infantil nació de esta docente gracias a su proyecto de grado del Área de Gerencia de Proyectos de Cultura del Instituto Universitario de La Paz. Este festival busca incentivar y rescatar las tradiciones que se han perdido con los niños. Este tipo de actividades abre espacios para que los niños tengan una formación integral, se trabaja la parte del lenguaje, la parte de las tradiciones, la parte del contexto cultural de nuestra ciudad, de las ciudades en donde se están desarrollando este tipo de actividades. Lo importante es formar niños integrales, formarlos en virtudes, formarlos en valores, con sentido de pertenencia. No es solamente el conocimiento científico lo que hace grande a nuestros niños, marcamos la diferencia formando seres integrales. Los estudiantes de colegios públicos de Barranca Bermeja que quieran hacer parte este 5 de septiembre deben realizar un proceso de inscripción gratis para poder participar de este espacio recreativo.